Hola, mi nombre es Miriam y sean bienvenidos a mi canal. Espero que puedan acompañarnos y trataré de ponerles contenido que les guste y que se sientan atraídos. Voy a tener recetas, voy a tener blogs, voy a tener manualidades y un poco de todo para que se haga divertido esto y que ahorita es un pasatiempo para mí y espero que a ustedes les guste pasar el tiempo con nosotros, con mi familia, que más adelante se las estaré presentando. Gracias, Dios me los bendiga y espero verlos aquí seguido. Bendiciones. Bye, bye.